Buenos días queridos estudiantes de tercer año básico del Colegio Alborada. Estamos en una nueva cápsula de lenguaje y comunicación en la que abordaremos un nuevo tema que tiene que ver con los textos informativos. Pero antes de comenzar de lleno con eso, vamos a hacer un poco de memoria, vamos a recordar algunas cosas importantes. Por ejemplo, los textos. Como te has podido dar cuenta, existen muchos tipos de textos y cada uno de ellos tiene una función diferente. Hay textos que su función es entretenernos, otros que están destinados a dar órdenes, otros que nos dan instrucciones, algunos sirven para expresar sentimientos y otros para informar. Aprendimos en las clases anteriores de que los textos narrativos tienen como propósito entretenernos y contarnos una historia. Todo lo que vimos anteriormente en las cápsulas de lenguaje estaban enfocados en los textos narrativos. Estos textos poseían características específicas que nos permitían poder reconocer. Ejemplo, si ustedes miran aquí en la pantalla, van a ver tres imágenes. ¿Será acaso los textos narrativos la imagen de la derecha? No. ¿Será acaso la imagen del medio? No, tampoco. ¿Cuál es el ejemplo de texto narrativo? Sí, muy bien. El que dice cuentos al revés. Los cuentos son un tipo de texto narrativo. Entonces, ¿qué nuevos textos aprenderemos? Como se los dije al inicio de esta cápsula, vamos a aprender acerca de los textos informativos. Pero antes de continuar, debemos tener algo claro, unos conceptos que se van a repetir a lo largo de esta presentación y de lo que venga acerca de este tipo de texto. Y es la situación comunicativa. Cuando nosotros nos comunicamos con alguien, se produce un fenómeno que se llama situación comunicativa, en la que intervienen tres entes muy importantes. Un emisor, un mensaje y un receptor. El emisor es quien envía un mensaje a un receptor. ¿Quién es el receptor? El que recibe el mensaje. Pero aquí pasa algo que ustedes deben tener claro, que en un momento cuando el emisor envía un mensaje y espera una respuesta, automáticamente ese emisor se transforma en receptor y el receptor se transforma en emisor. Así que lo tenemos claro. Recordemos, emisor envía el mensaje. Mensaje es lo que quiero decir y el receptor es a quien yo le quiero enviar el mensaje y que lo recepciona. Ahora sí, vamos de lleno a lo que son los textos informativos. ¿Qué son? Dice que un texto informativo o texto expositivo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier tipo de información que sea de importancia. Vamos a ver ahora las características de los textos informativos. A grandes rasgos, un texto informativo se caracteriza por tener el propósito de transmitir información, o sea, de compartir o difundir datos, hechos, descripciones, etc. No involucrar ningún tipo de opinión. Nosotros, una vez que leemos un texto informativo, podemos opinar, pero el texto informativo en sí no emite opiniones, solamente nos entrega información. Dice que emplea un lenguaje claro de modo que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Es decir, el texto informativo trata de que todas las personas que lo puedan leer, que puedan leer esa información, la puedan entender para que después ellos puedan transmitirla a otras personas. Dice que son textos no literarios. Es decir, su propósito no es entretener o expresar sentimientos. Los textos literarios son aquellos que buscan entretenernos. Por eso tenemos los cuentos, las leyendas, las fábulas, las obras dramáticas, las poesías, etc. Esos tipos de textos se llaman literarios. Todos los otros textos que nos entregan información, o un mandato, o instrucciones, etc. Se denominan no literarios. Dice también que los textos informativos tienen una estructura. Así como los textos narrativos tenían una estructura de un inicio, desarrollo y desenlace, los textos informativos también los tienen. Tienen una estructura de título, entrada a cuerpo, o introducción, desarrollo y conclusión. Lo pueden encontrar en estos dos modos. Dentro de los tipos de textos informativos podemos encontrar tres grandes grupos. Los de exposición, los de noticia y los de descripción. Los de exposición dice que transmite información que puede ser especializada y tienen una estructura de introducción, desarrollo y conclusión. Los textos informativos de noticia, que son los más populares o los que más conocemos nosotros, como su nombre los dice, narra un suceso real. Objetivo, recuerden que objetivo tiene que ver con que aquí no existe opinión personal acerca de un hecho, solamente nos transmite la información tal cual. Y que tiene una estructura, no es cierto que nosotros vamos a estudiar más adelante. Y, por último, los textos informativos tipo descriptivos o de descripción. Dice que, obviamente, hace descripciones objetivas, una vez más, no hay opiniones. Transmiten de manera técnica cómo es un objeto, un paisaje, un animal, etcétera. Vamos a ver ahora ejemplos de textos informativos. Algunos ejemplos, los más comunes o los más conocidos son el reportaje periodístico, las instrucciones de uso, una nota biográfica, un artículo enciclopédico, el artículo médico, artículos científicos, noticias, cartas formal, memorándum y los informes. En resumen, los textos informativos son textos que transmiten información. Tienen que ser objetivos, es decir, que no hay espacio para las opiniones personales de quien escribe el texto, y rigurosos, es decir, que se apegan totalmente a hechos y datos reales y a la verdad. Para ello, cuando aparece la opinión del autor, se separa claramente y presentan datos y cifras concretas. Su estilo es claro, sencillo y preciso. Recuerden que dijimos anteriormente que el lector de un texto informativo debe ser capaz de comprender la información para poder luego transmitirla. Para ello, dice que las frases son cortas, no hay palabras ambiguas, es decir, que puedan tener muchos significados y pueden usarse tecnicismo, el lenguaje técnico que les mencioné anteriormente. Y su estructura, vimos que puede ser nombrada de dos formas, pero aquí nos dicen que tiene un título, una entrada y un cuerpo. Vamos a ver las actividades para esta cápsula. Junto a tu familia, te invito a leer de internet una noticia de algún diario digital nacional. Anote en tu cuaderno lo que más llame tu atención acerca de lo que lees. Luego, haz lo mismo con una noticia que veas en la televisión o que escuches en la radio. Recuerda detallar de qué se trata la noticia y por qué crees que es de interés, por qué crees que a la gente le podría importar conocer acerca de ese hecho que se está informando. Y por último, realiza las actividades del texto de lenguaje de las páginas 28 y 29. Con eso estamos listos en esta cápsula de lenguaje. Nos vemos en una próxima ocasión, chiquillos. Hasta pronto.